bueno la marcaquitos ya estamos en vivo y también estamos en una partida de league of legends aquí con nuestros amigos destro chris a la seño avalel y gino palma no compré a ver ahí está hola que hola mamá estoy en este a de car y front lane vamos doña usted puede entendí la referencia si yo también pégale pégale 1 2 3 para que la estuñé para que la estuñé para que no le dieras perfecto chicos perverso ya vámonos no vamos al red zurú o es al red zurú aunque podríamos ir a quitarle el blue zurú si el top y el mid van matan a caín voy a usar smite voy a quitarle los lobos verdad no estoy bien hubiera gan que a domín mira si lo matábamos no me es fuerte no mueras no se me atoré el mouse se me atoré el mouse se me atoré el mouse si tiene guarda aquí hizo picuchillos creo que soy el único que no hace picuchillos huevón hizo golems en serio perdió un montón de tiempo ahí qué horror guardé aquí por favor este y no gracias qué lentitud con este tipo aguas aguas ahí está el caín golems dragón no va a querer tres ve guardeando el dragón por favor y viendo que no haya guardas yo traigo un pink para el dragón sí ya voy pero es que te hagan cómo se llama eso agárrala lo siento no se me fue y flasheé tanquea tres porfa por si vienen tres tanquea por favor por si vienen viste vi el daño vi el daño me va a matar me mató muy bien muy bien no hay problema ahí vamos ya saben pero bueno así es como se juega un jack papá sí me voy a comprar esto y otro guardcito este porque toca dragón claro que sí toca un dragoncito bien del yo creo que tal vez lo hubiera matado no sé ustedes qué dicen ustedes qué dicen si lo hubiera matado tres a dónde vas tres uy un montón de oro ese caín se llevó bueno ni modo vamos a hacer dragón déjalo que va qué déjalo que va qué hacemos dragón usó usó tp este el top así que tenemos este no podemos no hay que preocuparnos de él muy bien caín es malo con ganas papá malo con ganas ah mira está viva gracias por la kill vamos a tirar un pot tiene este yasuo seguramente sí ahí está yasuo tira mid o bajaste ah bajaste perdón no te ve bien ahí chicos sí no podía hacer nada pero lo matamos ya ya por la que están peleando porque Pilean Ah, ok No, pues así sí ¡Penta! ¡Penta! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dale, penta! ¡Penta! 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 ¡Eso! ¡No! ¡Perverso! Muy bien La seño, la seño A Valer ya hizo su penta ¡Penta! Mira, se va a ir a robar mi blue Mírala, mírala, mírala A ver seño, ¿qué lleva seño? A ver aquí Y ahora Y ahora me voy a hacer Lo que todo el mundo me ha dicho Que me haga y nunca me lo hago Que no me acuerdo cómo se llama No, no me acuerdo Ah, sí, ya me acordé Esta cosa Siempre me dicen ¡Hazte eso! ¡Hazte eso! Nunca me lo hago Ah, vamos a ser varón Va Desde aquí los veo Yo desde aquí los veo No, estoy en base Espérense Se sube a P y armadura ¡Ay, pues! Agárralo Yo siempre he visto Por todos lados del mapa Los veo Cerca de ti, claro Y es Genaro Y por Genaro, por favor 16 asistencias No entro No entro Ya iba a entrar Ya iba a entrar Primero este Bien Bien Se rindieron Que pena Y bueno Esa fue la partidita Amigos Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Adiós 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 ¡Suscríbete!